Hola, espero te encuentres muy bien y te doy la bienvenida a la salita de Música de Historia. En este episodio de la serie Historia de la Música, vamos a continuar con la línea cronológica y esto implica hablar, en esta ocasión, del Imperio Romano. Roma fue fundada en el 753 a.C. y cuenta la leyenda que fue por Rómulo y Remo, los hermanos. Sin embargo, se acepta que fueron la fusión de tribus latinas que se asentaron en los terrenos de la ciudad. En principio, Roma fue una monarquía, pasándose a una república hacia el 500 a.C. y posteriormente terminó siendo un imperio militar. En la época de la república, Roma consolidó el latín como lengua oficial. Además, tuvo grandes avances tecnológicos en agricultura, ganadería y también en los aspectos comerciales. Además, Roma consolidó la estructura del Senado, los cuales se elegían al rey de turno, daban pautas sobre la religión y controlaban las finanzas. Socialmente, Roma estaba estructurada en nobles, los patricios, los plebeyos, la gente común y finalmente los esclavos. El contexto bélico y militar era muy importante y algunos de los eventos fueron las guerras púnicas, por ejemplo, en donde el imperio logró alcanzar vastas extensiones. Roma, al estar en contacto con pueblos de Grecia y los etruscos, por otra parte, tomó muchas influencias de esta cultura y la música no fue una excepción. Antes de continuar, recuerda que puedes suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de las notificaciones. Me ayudarías un montón. La mayoría de la cultura musical de Roma fue inspirada y llevada desde Grecia. Puedes revisar el video que preparé sobre Grecia aquí arriba, te voy a dejar el enlace. El teatro, la poesía, los espectáculos y, obviamente, la música. También se documentan muchas influencias de culturas de Medio Oriente como Egipto y la cultura persa. Si concluimos con algo bastante de sentido común es que estas culturas, a pesar de que tuvieron una cronología distinta, se influenciaron unas a otras. Los nobles, también llamados patricios, son quienes accedían a la educación musical, entre otras cosas, además del estudio del latín y de otras ciencias. Era considerado de buen nivel cultural y social aprender instrumentos o saber cantar. Las escuelas de música eran para personas con alto nivel económico. Otro detalle no menor a mencionar es que los hombres gozaban de estos privilegios, al poder educarse musicalmente y artísticamente. Sin embargo, las mujeres podían acceder a disciplinas como las danzas. La música estaba asociada a circunstancias rituales, militares, el culto religioso y la entretención para las masas. Existían compañías teatrales con bailarines y actores que difundían la música de manera masiva. Había ejecución de melodías frigias, recuerden, uno de los modos griegos. Todo esto, evidentemente, también heredado de la antigua Grecia. Se cuenta que Roma se helenizó de manera muy profunda, como pueden ver. Eran populares los eventos musicales con masiva cantidad de músicos, verdaderas orquestas al aire libre, con una presencia de numerosos cantantes al mismo tiempo. Roma tomó las escalas tonales griegas, los modos, y las llevaron a su cultura y contexto local. Las composiciones musicales basadas en estas escalas eran inspiradas en las tragedias griegas representadas en espectáculos. Todo esto acompañado de canto y cítaras. También se utilizó en Roma la escritura y la lectura musical, basada en la anotación alfabética. Se menciona en estos contextos de exposición cultural que se dio la separación entre música, poesía y teatro, muy ligadas hasta esa época, pero que comenzaron a especializarse como disciplinas independientes y complementarias. Los instrumentos Debemos concluir que la mayoría de los instrumentos fueron heredados de la antigua Grecia y además de las culturas del Medio Oriente. Un aspecto que corresponde mencionar y que tiene relación con la especialización a la que se sometió la música en esta época es que varios instrumentos se desarrollaron, crecieron en tamaño y variaron en forma, para adaptarse a las demandas culturales del momento. Instrumentos populares, como por ejemplo de cuerdas, son la lira y la cítara, muy populares en esa época. Aerófonos como la tuba, que es la evolución del salpings griego. El cuerno o corno. El aulós griego. La gaita. El hidraulio, que también venía de Grecia. Percusiones tales como los tambores, asociados a los ejércitos. El timpanum, el cymbalum. Los cistros, que provenían de Grecia, que a su vez provenían de Egipto. Y los crótalos. Bueno, espero que este resumen haya sido de valor para ti y te haya gustado el contenido. Si tienes algún comentario con respecto a algún video o algún tema en particular, no dudes en dejármelo. Si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Con eso me ayudarías un montón para seguir creando más videos. Nos vemos hasta la próxima. Chao.